Mírame, jodes la espalda, llevo tiempo frente a ti En las buenas y malas, siempre damos la cara Somos más que esperanza Todo puede suceder, si podemos ser como tú Que la ayuda es el que llama Dando la lucha, desolación Un mar de acciones, que superen las palabras Y a nuestros niños, darle alas Siempre vivimos dando cara Dando la lucha, desolación 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 Gracias.